Uno espera que después de transcurrido más de cuatro décadas del duelo que vivió en nuestro país, un 11 de septiembre, las nuevas generaciones de la política no incentiven el odio y el fanatismo. Nosotros tenemos parlamentarios jóvenes también en nuestra bancada, Daniela Chicardini es una de ellas, y jamás hemos visto en las mentes de nuestros nuevos parlamentarios una actitud de provocar odio, división más profunda en nuestro pueblo. Cuando ella saca estas declaraciones, tanto en Twitter como en declaraciones de prensa, me refiero a la diputada Camila Flores, cuando ella saca estas declaraciones, lo que hace es un llamado a la división, a la violencia, a seguir mancillando la vida de nuestros familiares que perdieron la vida en los trágicos hechos que sucedieron el 11 de septiembre pasado. Yo lamento profundamente que una diputada joven tenga una mente tan fanática, de tan poca visión de futuro y de pensar que si queremos construir un Chile mejor, debe ser en función de mirar hacia la unidad del país, para que nunca más volvamos a repetir en Chile los hechos de sangre que vivimos por la dictadura de Pinochet. Ella alaba una dictadura de Pinochet. En otros países del mundo esto sería un hecho de extrema gravedad. Que es lamentable por nuestra democracia que una diputada joven como Camila Flores, que representa, se supone, a la derecha moderna, actúe como la derecha cavernaria, defendiendo a quien asesinó a miles de chilenos y a quien se robó millones de dólares que pertenecían a todos los chilenos. Defender a un asesino y un ladrón nunca debe ser motivo de orgullo en nuestro país.